Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Antes que nada quiero agradecerles por seguirme y si les gusta este canal me encantaría que se suscribieran y además de eso que le dieran clic en la campanita para que ustedes sean los primeros en enterarse cuando tengamos un video nuevo. El video de hoy lo titulé ¿Cómo conseguir empleo en LinkedIn? Tres estrategias clave para esto. Entonces antes de empezar es importante que entendamos que LinkedIn se crea como una plataforma, no para buscar empleo, se crea como una plataforma o como una red social profesional para que usted construya ahí su marca personal, profesional. Esa es realmente la esencia de LinkedIn. Cuando yo logro entender esto, definitivamente la percepción dentro de la red cambia y mi comportamiento dentro de ella debería de cambiar. ¿Qué sucede? Entonces la primera estrategia para conseguir empleo es la siguiente. Primero posicione unas palabras clave, posicione su algoritmo, revise sus métricas muy bien y entienda cómo está comportándose usted frente a la competencia directa. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que los nuevos reclutadores hoy, el 90% de los nuevos reclutadores hoy están buscando su talento en LinkedIn, pero no es que publican todas las vacantes. Acuérdese que las vacantes en promedio solamente se publican el 30% de las vacantes que hay en el mercado, solo se llegan a publicar el 30%, ¿dónde quedan las otras 70? Las otras 70 quedan en que si yo soy un headhunter y estoy necesitando una persona con estas características, yo lo primero que hago es que llamo, o sea, reviso dentro de LinkedIn, en este caso dentro de LinkedIn, cuáles son las personas que más se acomodan de acuerdo a competencias y experiencia a lo que yo estoy necesitando y estas son las que yo invito a proceso de selección. Las llamo personalmente y las invito a presentar proceso de selección. Ahora, ¿qué sucede? Ahí es cuando, si no, si no, y esa es tu primera estrategia de consecución de empleo en LinkedIn, por eso es importante el mantenerse posicionado, ¿de acuerdo? Para que tú siempre estés en esas búsquedas, siempre aparezcas y aparezcas en los primeros lugares. Entonces, primer tip de búsqueda laboral. El segundo tip de búsqueda laboral es que, bueno, además va muy enlazado y es que debo estar posicionado, ¿debo estar posicionado para qué? Para que cuando aparezcan esas vacantes y yo le dé clic en enviar a esas vacantes que son directamente publicadas en LinkedIn, es decir, solicitud sencilla, que es diferente a solicitar, automáticamente LinkedIn lo que dice, bueno, si esta persona me ha trabajado en la red, es una persona que comenta, es una persona que comparte, es una persona que es muy activa, definitivamente yo lo que voy a hacer es que la voy a ubicar en un lugar preferente, preferente, ¿de acuerdo? Si no es así, si no es así, si tú no publicas, no compartes, no comentas, LinkedIn te va a ubicar en el último lugar, en los últimos lugares, entonces nunca vas a ser visible. Y como tercera opción, lo más importante es crear contactos de valor, contacte a las personas de gestión humana y las personas que están en su área, porque muchas veces son ellas, sobre todo las que están en el área, las que publican directamente, directamente las vacantes antes ni siquiera de que Recursos Humanos lo sepa, o si ya se lo pasan a Recursos Humanos, Recursos Humanos directamente empieza a publicar. Por eso es tan importante generar esos contactos y esos contactos de valor y hacer crecer mi red.